Esa explosión de energía fue muy rápida y tenía mucha fuerza destructiva. No sabía que ellos dos fueran así de fuertes. Bueno, sí quiero ganar esta pelea. Debo tomar la iniciativa ahora. ¿Me recuerdas a dos niños que se llaman Trunks y Goten? ¡Erika lo sabe! ¡Esto es un esfuerzo!